Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de gente de campo llegando a la gran ciudad que nos va a pervertir. Natsume Soseki es uno de los escritores más celebrados en su país. Siendo una parada segura para los estudiantes nipones, ya ha sido la inspiración de grandes escritores como Yasunaris Kagobata, Yukio Mishima o Haruki Murakami. Él fallece en 1916 de manera repentina por una complicación con una úlcera y de sus 49 años de vida, solamente 11 los dedicó a la escritura, dejando muy pocas obras. Justo a la mitad de su carrera como escritor, decide escribir una trilogía, donde va a intentar plasmar sus sentimientos de qué significa ser hombre en Japón al inicio del siglo XX. Él comienza este proyecto en 1908 con la novela que nos compete el día de hoy, Sanshiro. La novela toma su nombre de su protagonista, Sanshiro, un joven que viene del campo y ha logrado su sueño, estudiar arte en la Universidad de Tokio. Rápidamente se da cuenta que la vida en la gran ciudad es muy diferente de su natal Kumamoto, ya que lleva un ritmo más acelerado e individualista. En la universidad conocerá a Yojiro, un joven de su misma edad y carrera que le va a enseñar la gran vida que se puede tener en la capital japonesa, ya que en ese momento todos están celebrando la victoria que tienen los japoneses sobre los sucios rusos en la península coreana. En sus salidas de parranda va a conocer a Mineko, una hermosa jovencita que proviene de una afamada familia de religión cristiana. Él va a intentar cortejarla, como se le ha enseñado en el campo, llevándole detalles y formalidad. Básicamente la novela nos habla del choque de dos culturas, la gente de las zonas rurales y la gente que vive en las ciudades, siendo que las primeras buscan integrarse con un poco de inocencia y buena actitud. Sin tapujos nos dice que la ciudad es un monstruo que mastica y escupe al que se deja, y que no basta tener buenas intenciones o buenos modales para sobrevivir a esta. Igualmente hace un revisionismo de su época, hablándonos de un momento de euforia donde la sociedad japonesa está celebrando todo, pero no oculta una firme creencia de que si se infla además el ego de los japoneses, todo va a terminar mal. Spoiler, terminó mal, pero tenemos monos chinos. Como les dije al principio, este es el inicio de una trilogía. Una trilogía sobre el hombre japonés. Y lo que Soseki busca explotar con este libro es la inocencia. Tenemos a un protagonista lleno de inocencia y entusiasmo por la vida, y se enfrenta a un mundo completamente perverso. El cual, sin querer hacer los spoilers del libro, pues termina siendo alguien que desprecia todo el mundo. Igualmente, nos muestra una radiografía de Tokio. Si bien este libro fue escrito hace 110 años, nos muestra de manera perfecta la base de la ciudad más grande del mundo, la cual posee una sociedad robótica que no duda pisar o empujar a alguien que se detiene 3 segundos para ver su mapa. ¡Pinches japoneses! Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la Editorial Impedimenta. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? ¡Tú dinos! Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, comparte con tus amigos y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en la pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane!